El libro lo escribí porque ya tenía suficientes anécdotas y vivencias, historias, incluso, desde el inicio de la cirugía plástica que me contó mi padre, que la habían pasado a él y que, como tú sabes, mi padre, el profesor Jaime Planas, fue el fundador de esta clínica y uno de los primeros cirujanos plásticos que hubo en España. Y él ya, siendo yo jovencito, ya me contaba muchas historias que le habían pasado a él, incluso anécdotas que yo me fui apuntando. Y después yo, en mi trayectoria profesional, he ido almacenando este tipo de situaciones y de anécdotas y de vivencias que después he querido resumir en un libro. Pero realmente no hay solo anécdotas en este libro, ¿no? Hay muchas más cosas. Sí, sí, porque al final estas anécdotas dan fruto a reflexiones y a veces a consejos para jóvenes cirujanos, porque se mezclan desde peticiones sorprendentes y tienes que saber cómo lidiarlas, a pacientes dismorfofóbicos, pacientes que, bueno, pues que tienen una alteración de la visión, de lo que es su imagen y que tienes que saber, sobre todo, diagnosticarlos para no operar a ninguno de ellos, porque en el caso de hacerlo, como el problema no es físico, sino que es mental, pues por muy bien hecha que fuera la cirugía, serían pacientes que te darían muchísimos problemas y que, como tú sabes, todo cirujano plástico a lo largo de su carrera profesional se encuentra más de una vez. Y tienes que saber identificarlos y tienes que saber canalizarlos. Y por eso, pues algunas de estas anécdotas vienen a raíz de casos de dismorfofóbicos que han llegado a la consulta y que, gracias a Dios, hemos sabido recanalizar para solucionar su problema con otro especialista. Bueno, leyendo el libro se ve que no solamente es un anecdotario, sino que aquí se está viendo también la historia de nuestra especialidad. Pues tienes mucha razón, porque parte de estas vivencias han sido vivencias históricas, históricas en el sentido de que, bueno, pues fueron contadas por mi padre y que las vivió él en primera persona y de ahí podríamos, por ejemplo, decir algunas de ellas, por ejemplo, cómo se iniciaron las prótesis, las prótesis de mama, que hoy en día es una de las cirugías más realizadas, prácticamente una de cada cuatro cirugías estéticas es un aumento mamario, pues al principio de todo, la primera mitad del siglo pasado, pues se realizaron, no existían las prótesis de mama y se realizaron aumentos mamarios con métodos muy sorprendentes, como puede ser colocación de bolas de vidrio o de grasa de cadáver. Y eso te hace ver que el deseo de la paciente estuvo antes que la técnica. Y algunos cirujanos un poco aventureros, muchos del centro de Europa, pues se lanzaron a hacer este tipo de técnicas que dieron unos resultados horrorosos, como puedes comprender. ¿Cómo crees que se ve reflejada tu trayectoria profesional en este libro? Yo creo que se ve reflejada un poquito desde mis inicios como niño, pero como niño que vivió dentro de una clínica de cirugía plástica, porque nosotros vivíamos en el último piso de este edificio y por lo tanto tuve un contacto con la cirugía plástica desde muy pequeño, aunque fuera desde lejos. Y por eso quizá entré en quirófano con diez años por primera vez y por eso escuché las historias que escuché de mi padre mientras comíamos o cenábamos. Y yo creo que son unas vivencias y una trayectoria que viene desde pequeño hasta hoy en día y que he podido resumir o he querido resumir en este libro. ¿Nos puedes contar alguna anécdota curiosa que te venga en estos momentos a la memoria? Sí, el libro tiene 50 anécdotas. Cada capítulo es una anécdota, son capítulos cortos de dos o tres páginas con unas reflexiones finales después de cada anécdota. Y aparte de las anécdotas históricas y autobiográficas, pues hay anécdotas de peticiones sobre todo sorprendentes, como por ejemplo una mujer joven de unos 30 años que quería mejorar su marca de maratón en el Maratón de Nueva York y quería amputarse los pechos porque ella había cronometrado que podía ganar un par o tres de minutos en la bajada de la marca. De hecho, dentro de todas estas anécdotas hay algunas que le han pasado a algún que otro cirujano de la clínica. Por ejemplo, a ti, a ti mismo, ¿puedes contar? Sí, puedo contar alguna. Hay una muy curiosa que es una paciente joven que llegó un viernes a la consulta y pedía hacerse una aeroplastia, una cirugía estética de la nariz y quería marcharse inmediatamente después de la cirugía. Yo le dije, bueno, eso no puede ser, usted tiene que estar unas horas al menos, tiene que llevarle unos apósitos, una férula, dice, no, no, pero es que yo me tengo que marchar, pero ¿por qué se tiene que marchar tan rápido? Dice, no, porque es que tengo que ir a una boda. Hombre, no es muy prudente que usted vaya a una boda después de una intervención de este tipo por las pequeñas secuelas que pueden quedar. Dice, no, no, es que tengo que ir a una boda porque es mi boda. Muchas veces demuestra el desconocimiento que hay de los procedimientos quirúrgicos y esto también creo que es una labor del cirujano plástico el informar correctamente. Sí, que hay gente que le parece que es tan fácil hacer una cirugía que incluso se puede ir al día siguiente a casarse a su propia boda. Recomiendo la lectura del libro, es un libro ameno, fácil de leer y que pienso que puede ser interesante para cualquier persona. Y además decirle que es un libro benéfico porque los beneficios que se obtengan de los derechos de autor irán a parar a proyectos benéficos como, por ejemplo, el proyecto África. Pues muy bien, hoy con los papeles cambiados y agradeciendo al doctor Del Cacho la entrevista sobre el libro Historias y vivencias de un cirujano plástico nos despedimos de todos vosotros que paséis una buena semana la semana que viene hablaremos de otro tema interesantísimo de la ozonoterapia. Gracias. 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 Gracias.